muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de iRacing estamos en la week 2 de la season 4 de 2016 y estamos con este formula renault en este circuito de mont panorama también conocido como bazurs salgo el 12 de 16 vamos a ver qué tal será esto a ver si podemos recuperar alguna posición porque la clasificación no ha sido muy buena vale está esto como en laguna seca recordad que se iba un montón al principio casi le pierdo de hecho como habéis visto así que voy a tener cuidado en esta primera vuelta yo porque por ahí adelante puede haber lío vamos despacito porque aquí mirad la que se ha liado madre mía chico la que habéis liado esto que es esto que es habéis visto la calidad o ese también que nos ha ido y y y ¿Pero que me está cerrando o qué? ¡Vaya un guarro! Y sigue cerrando, ahí lo habéis visto, si hasta que no me reviente no va a parar, ya veréis. ¡Vaya un guarro! Bueno, por ahí atrás ha liado, como veis, igual... La gente va a toloca, yo no me lo explico esto Encima el delante va roto, que mirad como me le estoy comiendo la recta Elante va roto, que mirad como me lo explico Elante va roto, que mirad como me lo explico Elante va roto, que mirad como me lo explico Bueno, por ahí adelante ha pasado algo también, yo creo Bueno, estamos en quinta posición ¿Estás en quinta posición? 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 ¿Estás en ojo? y bueno he forzado un poquito al otro pero es que venía el otro pulsándome a tope igual habéis visto ese doble adelantamiento que me hace estar en el podio pero bueno creo que este podio es imposible miren pilotos muy rápidos aunque bueno si empiezan a luchar entre ellos quién sabe y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver como hacer! ¡Gracias por ver con sus amigos! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!